Vea, vamos, entra de una rápido Punto Punto Vamos, tú puedes Si, esa más Tres Ahora una falla técnica Cuando tienes la pata de gancho, te entras Punto Tranquilo, la pata de gancho Bate, aguente Está como el negro de ron Tenemos otra Cuatro Cinco Seis Lo que te enseñe clase Siete Pégale Saca un punto por lo menos Dale, pégale Para que ya no estés un punto por lo menos Vuelve el otro Memoniza entre los movimientos que viste en el video Hey, grita como dice Carlos cuando Quiero ahorita en el torneo Vamos, entra chicos Vamos Vamos Toma Ya, listo Ya Next Entra, vamos, tú puedes, muchachos Pa 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 Paro el video, continúo Paro Dale, querido Queremos Queremos Si Vamos Queremos Vamos